Italia si es una casa es muy linda alguna cara ¿es el escorpión o ese nuevo? no, es la cara es una cara con pelo y todo ahora vas a ver, este es como un costado el lateral derecho, este es el izquierdo mira que es algo que lo esta dibujando y lo veo ah bueno no, hermoso tabú espectacular no veo la cara no veo la cara este seria el pelo acá estaria la cara esta hermoso si que bien trazado aparte te digo el marcador me di punto es lo mejor de todo el marcador esta bien ves como vuelve el punto unio perfecto en el punto ahora se va para adentro bien chavo que bien muy bien chavo el flaco con el mojo de esto es un capo un laburo la sepa en esta en esta la creo que se puede esta en la Exactamente, se me falta poco. Los detalles. Aparte vuelve a cerrar todo donde lo tiene que cerrar, no está perdiendo un paso. A la boca. ¿Qué hizo? Los hoyuelos. Sí, parece que sí. Espectacular. Aparte va rápido. Creo que el paso de la rosca está muy bien. Mecánicamente me refiero al paso. Sí, sí. Cuando dio toda esta vuelta y volvió a unirlo acá, iluminó en el lugar. Sí, sí, sí. Si le tiramos un juego o estaríamos perdiendo el paso, terminó.